Hola mis estimados amigos escapistas, bienvenidos a tu canal de atrapados Vamos a empezar a buscar nuevamente soluciones para las misiones de nobodies En este caso nos encontramos en la cabaña, la universidad de la cabaña Donde este tío había sido directamente disparado por la ventana mientras tomaba su breakfast Aunque como ya habrás podido investigar por todos los alrededores solamente habían chelas Este tío que tal vida, se nota que había vivido encerrado en una cuarentena Bueno, básicamente vamos a coger en este primer paso el machete que está acá debajo del ciervo y el mapa Cosas elementales que debes haber tenido Abres y afuera en la parte posterior acá en esta especie de armario vas a coger el pico Solamente esas tres cosas Luego subes al carro y como en todas las películas así de acción Buscas la llave y en la barra de acá arriba el tapazol y ahí está la llave Y en la guantera la billetera Que gracioso, siempre en todas las películas se ve que está acá en el tapazol las llaves, no sé por qué Pero en la vida real no creo que nadie lo deje ahí Bueno, en fin, acá coges las llaves, lo colocas y estamos listos para arrancar Claro, pones la musiquita y ya está la acción Ahora, bueno, te contaré, no sé si vienes en la versión anterior En la versión anterior un montón de fallas para hacer recorrido acá con el mapa Pero ahora es mucho más fácil El mapa lo tenemos acá a la izquierda, le vamos a dar clic y vemos la ruta Entonces tenemos tres puntos básicos acá La estación de gasolina, la policía y la parte de la bahía Donde el cuerpo tiene que desaparecer acá Entonces acá ya nos podemos guiar del mapa Porque vemos la ruta acá que va a ser para salir hasta la estación de combustible Para ir a gasolina Va a ser izquierda, derecha, luego arriba, arriba Y luego izquierda y luego izquierda ¿Sí? Comenzamos entonces Derecha Ay, perdón No voy bien Vamos a, damos clic a la cabañera Ok, oye Ahora sí Izquierda Derecha Centro Centro ¿Por qué otro? Bien, estamos por acá El otro es izquierda Le damos clic en el carrito Izquierda Y luego otra vez izquierda Ya estamos en la estación Entonces Para llevar el cuerpo Necesitamos llevarlo acá En el coche Y lo necesitamos cubrir Uy, carajo Brudada Sorry la palabra Bueno, regresamos acá Dándole clic a la estación de gasolina Este Necesitamos Esta tolva que está acá Esa lona Vamos a Con el machete Sacar esta lona Y vamos a comprar Con la billetera Combustible Para abastezarnos el tanque Y ahora sí Ir a recoger el cuerpo Entonces Le damos clic en el mapa Y solamente le damos clic Acá a la casa Y volvemos Entramos raudamente Recogemos el cuerpo Y Lo ponemos como paquete Otra vez atrás Tendrá que Bien fuerte Acá nuestro Involucrado Este para cargando cuerpos Le ponemos la lona encima Montamos el coche Y nuevamente Agarramos el mapa Y nos vamos ya Hasta la estación de gasolina Si es que bueno Pero si No Si es que embarcas La estación de policía Y te haces La estación de policía Bueno Si no Este Nuevamente montas en el coche Y Te vas hasta donde la policía Que está ahí Agarras la ruta derecha ¿Sí? Luego Aquí te mapa Ajá Luego agarramos una más Y ya Una más de frente Al centro Luego a la izquierda Luego va a ser de frente Y a la derecha Entonces de frente Y a la derecha Y mira Oh Llegamos Que lindo Que lindo Que linda escena Que romántico Ajá Vamos a agarrar Con el pico Y acá Es el hielo ¡Pah! Le haces Le haces un agujero Y Luego sueltas acá Al tío Popeye Y antes de retirarte Vas a coger el ancla Que está acá Para lograr hundir el cuerpo Bueno No sé si te contestan Pero algún No sé si te contestan Anécdota Pero algunas mentes criminales ¿Sabes qué era lo que hacían? Abrían unos cuerpos Y los llenaban de piedras Para que se hundan En el agua Alucina Ah No me preguntes Como lo sé Solo lo sé Pero bueno Este Acá le sueltas el ancla Al tío Y Vas a esperar A que se hundan ¿Ves? Ya Listo Y con eso Ya culminaste la misión Mira Hemos avanzado rapidísimo Tú no sabes El dolor de cabeza Que fue La vez pasada Esta misión Por eso yo te recomiendo Que te suscribas al canal Nos sigas Actives la campanita Porque en las próximas misiones Para poder Facilitarte la vida Porque a veces Es un poco Difícil Tras resolverlo Y ya sabes No te quedes atrapado Y busca la solución Nos vemos en el siguiente video Chao